Por fin, mi amor, te tengo aquí Enfrente de mí, dueña del inundante Ahora puedo admirar tu hermosa piel Que suave es, estás temblando Mírate, estás llena de valor Tu inocencia se trasluce Ya lo sé, lo veo por encima El miedo te combina Puede ser la primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Déjame acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Déjame abrazarte Pude amarte Como siempre Lo soñé Ya lo sé Lo veo por encima El miedo te combina El miedo te combina Por ser la primera vez Por eso mírate Por eso mírate Que ya no eres una niña Ahora eres toda una mujer Ahora eres toda una mujer Sabes que conmigo Sabes que conmigo puedes sentirte segura Mírame a los ojos Regálame tu perdura Acércate conmigo Acércate conmigo Mira que te necesito Y dime en el oído Todo lo que significo Porque si estoy contigo Es por toda la vida Princesas como todos Nos encuentran en un día Abre tu corazón Déjame entrar lentamente Así sigamos nuestro amor Mi vida es nuestro presente Déjame acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Déjame abrazarte Poder decirte Al oído Que te amo Que te amo Como nunca antes amé Como nunca volveré a amar A una mujer Mejor Como nunca volveré a amar